¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Esta vez chicos vamos a jugar como Survivor Me lo habéis pedido un montón de veces Y obviamente vuestras peticiones son amor para mí Entonces sabéis chicos que me encanta que me pongáis cosas Y siempre os suelo jugar como asesino Pero esta vez me toca ir como Survivor Como no, el Survivor que vamos a jugar es con el nuevo Que es básicamente sacado de la línea de SAW Que es el detective Pip, que no me acuerdo como se llamaba A ver, que no me acuerdo, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Tive Tap, Tap, yo Pip, no sé por qué he pensado Lil Pip Bueno, la cuestión, tengo la linterna ahora mismo Y tengo una ofrenda de estas un poco osidosas No lo tengo subido obviamente Y poquito a poco podríamos ir subiendo y sacando cositas, ¿vale? Bueno, mira, esto, la tartita me gusta Vamos a coger el pastel porque yo creo que me va a salir una buena partida Gente, a ver si podemos sacar el 100% más de puntos en todas las categorías Bueno, la cuestión chicos, si has llegado hasta esta parte del vídeo Comenta ahora mismo en la sección de los comentarios El detective Tap es muy guapo Porque así compruebo cuánta gente ve el vídeo, le gusta Y se para por lo menos a comentar para que yo vea que hay un poco de fuego Así que si has llegado hasta esta parte del vídeo Comenta, el detective Tap es muy guapo Ahora mismo en los comentarios, te quiero ver Y también suscribiéndose, suscribiéndose a mi canal, como dice esta gente Bueno, sin más, vamos a ver qué asesino lo sale Voy a intentar que me salga la mejor partida de las partidas Y espero no morir el primero Así que sin más, que empiece el show, gente Vamos a intentar vivir en el desguace, ¿vale? No soy muy buen survivor Pero igualmente voy a intentarlo por vosotros, gente Voy a intentarlo por vosotros Tampoco sé qué asesino me ha tocado Espero que no sea la cerdita Parece que no es la cerdita ahora mismo Los que más me molestan son el campanero Creo que por aquí hay un compañero mío El campanero me molesta mucho Vale, está por aquí cerca Me ha visto, tío Me ha visto, tío Me cago en mi puta madre ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser que tenga tan mala suerte? Que sea el primero en caer, tío El primero en caer El primero que se va a ir al pozo, tío No, espero que no me campes Hijo de puta Déjame vivir Oh, shit ¿Cómo me ha visto, tío? Mira, mira, está en el armario Como sea tan listo de mirar en el armario Me lo va a liar, ¿eh? Vale, está en el armario, está en el armario este No, no miras en el armario No miras en el armario, bro Mira cómo está mirando el cabrón Vale, va para allá A ver si va para allá Tenemos su survivor ahí Tenemos otro ahí No, tío, está campeándome, tío ¿What the fuck, en serio? Me está campeando ya ¿En serio, really? O sea, para mí ya está aquí Ya vale, yo de ti saldría Sí, 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 sí Está mirando Está mirando de un lado Y está para otro ¿What the fuck? Me está campeando, tío ¿What? O sea Vete, por favor Que se acaba de empezar el juego, hombre Que te va a ver 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 Me cago en la leche, merche Vale, esos están haciendo motor ahí A mí me van a dejar aquí morir, ¿eh? Me está campeando, tío Pero de una manera exagerada, ¿eh? O sea, el choy pillado a uno Pasa a tomar por culo Ya no queremos saber nada Oye, por favor Le toca irme baje, ¿eh? O me voy al pozo Tío, tío Pero te quieres ir, por favor O sea, what the fuck El primero, tío No me deja, tío Que es que me va a matar ya Que me está campeando, toco Gracias Entrada, tío Vale, vete a por mí Vete a por mí, hijo de puta Es que me cago en la leche, tío What the fuck, tío What the fuck con la gente, loco Madre mía, tío Qué cojón, mira A ver si me ayudan A ver si me ayudan Porque me mata, me mata ya, ¿eh? Dale, dale, dale Ayúdanme, por favor Gente, os quiero Gente, os quiero Gracias Gracias, gente Gracias, os quiero Que viene por mí, tío Pero yo que le he hecho a este men Pero, tío Está en caniza conmigo, ¿eh? Oh, shit Pero, tío Déjame vivir, tío No me deja, gente No me deja, tío No me deja vivir, tío En serio What the fuck, gente What the fuck No me baja abajo Hay muchos ganchos abajo Hay muchos ganchos, tío No me van a poder salvar No me van a poder salvar No me van a poder salvar En serio What the fuck, tío Madre mía El primer asesino que me toca Túnel y camp Brutal Brutal, gente Brutal No doy crédito, tío What the fuck Increíble, tío Increíble Chicos, vamos con la fundición De la miseria Por favor O sea, el pedazo de campero Que me ha tocado Ha sido de nivel legendario Fijaos que yo a veces me rayo Cuando llevan muchos motores Les campeo, ¿vale? Pero en plan Ya cuando estoy en plan Tilteado No sé cuántos planes he dicho Pero bueno La cosa es que si me enfado y tal Pues bueno Sí que llego a tirar de De campeo Pero cuando me falta un motor O han abierto la puerta, ¿vale? Porque bueno Alguno tendrá que morir ¿Vale? Pero Si no es que no hay necesidad De campear a nadie ¿Sabéis? Vale Esta es la Esta es la del hacha Esta es la del hacha Me he pillado aquí Pero ya Vale Es obvio Uh, silencio Se escucha, ¿eh? Silencio Se escucha Pero ya O sea Vámonos de aquí Vale Yo diría que la parte esta Del centro Y la parte de arriba Oh, oh Alguien ha pillado ya por allí, ¿eh? Es mucho mejor para hacer un motor, ¿eh? Sobre todo este motor Suele ser Bastante clave Porque está en el centro del mapa Y te distribuye un poco Para donde vas a ir, ¿vale? Había que ir apretando Un motorcillo ya Aparte es que el otro tío no me ha dejado ni utilizar la linterna O sea Directamente me he muerto y alea A la puta, ¿sabes? Me ha ido por mí como tres veces seguidas Que bien te ha dejado punto a que mis compañeros se hicieran marcha De hecho se han escapado los tres en la anterior partida, ¿eh? Los tres han dicho Venga, hasta luego, Mari Carmen Y yo pues aquí me he quedado, ¿sabes? Vamos a ver El primer motorcillo sí que va a salir, ¿eh? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Qué cojones, tío? Pero what the fuck la gente ¿Qué cojones hace, tío? Pero what the fuck Gente O sea ¿Habéis visto eso? Pero ¿qué equipos me tocan, tío? Pero ¿Qué cojones? Pero what the fuck O sea Me estoy escondiendo Y me abro el motor Para que me veas ¿Qué me está pasando hoy, tío? ¿Really? Y me parto los cojones, Mari Carmen Y ha ido por el otro, claro ¿Cómo es obvio? Ya, esa era la realidad Que le puto jodan ¡Uy! ¡Quítate aquí, coño, primo! Vámonos Corre, 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 corre ¡Dios! Madre mía Oye Es mucho más tenso jugar de Survivor O sea, ya lo digo Pero bastante más tenso, tío Y había que ir apretando motores, ¿eh? Buah Colgó a ese Yo a ese tío no le voy a ayudar Oye, que le puto jodan, tío Me ha pegado una vendida increíble Gente, increíble Está dando vuelta buscando a la gente, tío ¿Por qué se están campeando tanto, tío? O sea, lo ha traído directamente hacia mí, tío O sea, me ha regalado una colgada por la cara, tío Es que mi equipo O sea, es cuando tienes asesino El equipo en contra tuya Poco puedes hacer, tío Voy a ponernos esto aquí Si hago los motores bien No debería de tener ningún tipo de problema, gente Vamos a ver Dale caña Pero aquí no está, ¿eh? Más, igual está pendiente de aquella zona De que no se escapen Y yo debería aprovechar aquí Y hacer todos los motores posibles Vale, Vers, vale Un botiquín me vendría de puta madre, tío A ver si puedo encontrarme alguna Alguna cosa por ahí Abrir un cajón de estos Y sacar de ahí cosas buenas, tío Vamos, vamos, vamos Dale, Vers, dale, dale, dale Lo tenemos ya Lo tenemos ya Uf, vamos tres tocados, ¿eh? Nos pega un golpe más a cualquiera de nosotros Y nos vale, vale El que más jode antes de la vida Vale Mira, por mí seguro ¿Me habrá visto o qué? Obviamente lo va a colgar ahí Yo voy a intentar Aguantar por aquí Vale, y trolearle de alguna manera Va a pegar un tirón ahí Voy a bajarlo, voy a bajarlo, voy a bajarlo Vale, no la he campeado, no la he campeado, no la he campeado Obviamente, en cuanto lo baje, se va a liar Ven aquí, primo, ven Ven aquí, primo, conmigo Que tú me bajaste antes, primo Vámonos, corre, primo, corre, primo Corre, corre, primo Corre, primo, corre Vale, aquí estamos bien, aquí estamos bien Ven aquí, corre, primo, corre, corre Ven, 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 vamos a curarnos Vamos a tocarnos Vamos a tocarnos todos, vamos Venga, 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 venga Hay que curarse, hay que curarse Este es el tío que antes me vendió, tío Vale, mía, mía, ahora Oh, sí, tocarme, tocarme, nena Tócame Todo el cuerpo Vale, genial Vale, nos hemos curado todos Sabe que estamos juntos Voy a intentar purificar el tótem Porque estos son 600 puntos, sí o sí, ¿sabes? Y eso no lo podemos dejar escapar, chicos Por cierto, esta noche seguramente habrá directo De Dead by Daylight en el canal De Twitch, por lo que os recomiendo que os paséis por allí Para darle un poquito de amor, ¿vale? Al tema Vamos Purification Vale Mientras no la escuches no hay necesidad de correr Y dejar rastro de nada Voy a encontrar unos motorcillos por aquí Llevamos tres Bueno Pues es que va a venir ahora por ahí Seguro Queda el motor del centro, diría yo Bueno, me ha visto Me ha visto fijo Corre, Bels Corre, corre, corre Que está ciego, primo Corre, Bels Corre por tu puta madre Holy shiters Ay, madre mía Que no, primo Que no No, pero ¿qué hago? ¿Esto es un normal o qué? Me cago en mi puta madre, tío Pero si es un normal, quería saltar por el nada Estoy todo subnormal, gente Estoy muy subnormal La que lia a mí La que yo estoy haciendo un motor No, me van a bajar Me van a bajar, gente Me van a bajar Esto me pasa por tonto, tío Por tonto Estoy manquísimo Manquísimo Déjame, hija de puta Family friendly Cago en Dios Cago en Dios, gente Cago en Dios, eh Una vez tengo suerte, tío Porque Esto tiene la culpa de alguien de mi equipo, eh La tiene Tengo que morir yo Tengo que morir yo En fin Sin más, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Se me ha olvidado Mira, me ahogo y todo Se me ha olvidado hasta de forcejear y demás Sabéis que dejando vuestro foco La esmaís un montón La he liado paradísima de esta partida Que se os quiere un montón Que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Que malo soy como survivor Que malo soy Fucón